¿Qué es la vina de los vinos? ¿Qué es la vina de los vinos para sustentar el tema universitario estudiando medicina? ¿En qué momento te das cuenta que en definitiva este era tu mundo, este era tu empresa y que ya no solo era un asunto para pagar universidad? En el camino uno va, no tiene una idea, en el camino el Señor te pone a ti qué es lo que realmente tú vas a hacer. Entonces dije, no, ya yo todo lo vino, yo lo vivo, esto es parte de mí y no voy a dejar mi negocio que ya lo he ido progresando bastante, dado a conocer. Lo que dije, bueno, voy a cambiar a psicología. Psicología tiene que ver con el área industrial, tiene que ver con el negocio y el área clínica a su vez con la medicina. Yo digo, ahí está relacionado las dos cosas en una. ¿Qué cosas se utilizan en una fábrica de vino como el tuyo? Digamos, tipos de herramienta y eso. Mira, nosotros trabajamos todo lo que es lo natural. Nuestro lema es 100% natural, o sea, nosotros no agregamos químico, no agregamos colorante, saborizante. El sabor que tú sientes en el paladar es de la propia fruta, o sea, no agregamos nada de eso. Nuestras maquinarias no son tan amplias porque estamos a nivel artesanal, pero sí tenemos máquinas para entrar al corcho, tenemos para lo que es algunas frutas que nosotros tenemos extractor de fruta y tenemos lo que son algunas máquinas que nos ayudan a facilitar el proceso ya de tener el vino listo para ir a cualquier mercado. Cuando se trata de la República Dominicana, o sea, y las entidades públicas que tienen que ver con los registros y ese tipo de cosas, ¿cómo te fue en ese proceso? Bueno, al principio fue medio tedioso, pero yo siempre he sido una mujer chapalante y que no me detengo. Digo, el límite es el cielo. Cuando yo fui a sacar el registro sanitario, tú no te imaginas, William, eso fue una travesía. No, cuéntame un poquito. Mira, yo fui a registrarlo, como yo no tenía recursos, el señor que estaba en ese entonces me estaba exigiendo un dinero demasiado alto y yo voy y verifico en la página de Salud Pública y no es así. Yo digo, pero ¿y entonces dónde es el otro dinero? Me dice que es un cheque certificado, o sea, no es un efectivo. Entonces él dice que el dinero que hay que pagar es por los análisis de laboratorio, pero a mí como que no me salí como yo no tenía dinero para ayudarles a lo que él exigía, entonces yo no se lo di. ¿Qué pasa? Que él hizo, recogió todo mi producto en Jarabacoa y se lo llevó, porque yo supuestamente no estaba acorde con la ley. Bueno, ¿te quitaron todos los productos, el inventario? Sí, la suerte es que lo hicieron en Jarabacoa, en mi tierra donde me conocen, y eso no me causó ningún problema, pero o sea, yo tuve que ir a Santo Domingo a la principal y yo hice esa denuncia y me dijeron que eso era ilegal. Que si yo no podía registrar toda la gama de variedad que yo tenía, yo podía hacerlo de uno en uno, de dos en dos y que eso no era ningún problema. Y que no se da ningún dinero en efectivo, todo bajo cheque certificado. Y eso para mí fue un problema, un golpe, porque se fue en la época navideña. Aunque las personas me llamaron y me dijeron lo que estaba pasando, y me dijeron que no hay problema, yo lo podía llevar, pero o sea, es algo que yo no tenía en mi mente, que me iban a hacer eso, o sea, porque yo no le di el dinero. ¡Guau! ¿Y te has vuelto a encontrar con esa persona? No, gracias a Dios que no. Entonces, cuando yo fui a Santo Domingo, me dijeron, bueno, yo que lo podía hacer, yo lo hice de dos en dos, y gracias a Dios mis registros salieron rápido, me dieron el número de registro, luego el certificado. Y de ahí en adelante yo fui aprendiendo, y no teniendo tanta confianza en las personas, porque, o sea, el Señor fue, me hizo la impresión y todo, y como yo no le di el dinero que él exigía, o sea, me hizo esa maldad. ¿Cómo eliges lo del nombre? El nombre, bueno, como te dije anterior, no tenía conocimiento de cómo manchaba una empresa. Entonces, una amiga me dijo, pero tú le puedes poner tu nombre, ponle de Giovanna Vino, y vas a hacer algo que tiene que ver, o sea, alucido a tu persona. Entonces, ahí viene lo que es el nombre de Giovanna Vino. Yo se lo puse porque mi amiga me recomendó, y yo no tenía ningún conocimiento en sí. Pero ya ahora, como yo me he mantenido en constante capacitación avanzada, en crecimiento, y me acerqueé al centro de mi pyme, entonces ahí ya, yo hice que fue un cambio de nombre, pero donde ya ahí tiene un sentido, tiene una razón de ser, tiene un porqué. ¿Cómo se llama ahora? Ahora se llama Jabara. Jabara. Sí. Suena bien. Jabara, que es alusivo a la ciudad de Jarabacoa. A Jarabacoa, sí. Viene siendo la palabra invertida. Invertida, exacto. Sí, porque estábamos viendo, cuando íbamos a ese registro, había muchos registros con el nombre parecido. Sí. Y como que no, porque yo hice eso como que se alusivo a jarabe. Y como que no, no me llamaba, entonces. Usted es Jabara. Mira, me parece y suena muy bien, Jabara. Sí. Dame un Jabara de cereza. Suena bien. Un Jabara de cereza, un Jabara de chinola. Suena bien, la verdad. Me gusta mucho. Y la gente, ¿cómo ha aceptado este nombre, el cambio? Mira, gracias a Dios, he aceptado el cambio muy bien, porque como fue algo que no fue que a mí se me ocurrió, como cuando yo inicie, sino que fue a través de asesoría del centro de mi pyme, de la Pucamá, en medio de Ucate, ¿sí? En conjunto fue que hicimos, tomamos la decisión de ponerle ese nombre y le buscamos una razón, o sea, de que la gente cuando lo escuchara, cuando viera el nombre, o sea, se identificara y que a su vez tuviera como un vínculo con Jarabacoa. Tú has tenido una serie de reconocimientos que te han hecho diferentes instituciones. ¿Puede contarme un poquito sobre ello? Sí, gracias a Dios, las personas han valorado nuestro trabajo y, por ejemplo, mi primer reconocimiento que me dieron fue en Jarabacoa, por los salesianos. Ellos me dieron ese reconocimiento, eso fue como en el 2008, pero más o menos. Y después me reconocieron el premio Ángela Hernández por emprendedurismo. Primero los salesianos. Sí, los salesianos. Luego, premios Ángela Hernández, ¿y dónde son esos? En Jarabacoa. En Jarabacoa también. Ok. Eso fue en Jarabacoa, ellos me dieron una estatuilla por mi emprendedurismo y mi dedicación constante en el largo del tiempo. He participado aquí en La Vega en Premio Nacional de la Juventud, donde el año anterior quedé ganadora a nivel provincial aquí en La Vega. Fui a representar la provincia en Santo Domingo y quedé como segunda finalista. ¿Segunda finalista? Sí, a nivel nacional. Para mí, o sea, yo digo, eso es un logro porque entre tantas personas exitosas, con mucha capacidad, o sea, y yo quedar en el panel completo como segunda finalita, ya eso es un logro. Definitivamente. Y este año dije, bueno, voy con más fuerza, me preparo más y participé otra vez. Ok, ¿otra vez? Otra vez. ¿Y cómo te fue? Bueno, estamos recién, o sea, gané a nivel provincial otra vez. ¿Otra vez? Y vamos a representar lo que es la provincia y vamos por el primer lugar con el poder de hoy para su gloria. Amén. ¿Y cómo mezclas todo esto con tu vida personal? Digamos, esposo, novio, hijos. ¿Y por qué tú te ríes? Yo quisiera saber por qué tú te ríes. No, porque mira, no hay hijo, no hay esposo, no hay novio. ¿Tú estás relajando? No. ¿Por qué lo que está pasando en este país, señores, de la alta gracia? ¿Dónde están los hombres, verdad? Por ahí muchísimos hombres. ¿Nunca te has casado? Sí. Sí. ¿Fuiste casada? Ajá. Ok. ¿Y hace mucho tiempo? Sí, ya hace varios años. ¿Y qué pasó? Bueno, fue una experiencia. Me quedé ahí como para un aprendizaje, para cuando me toque otra vez. Ajá. O sea, a veces las cosas no funcionan, ni son como uno quiere, ni cuando uno quiere. Así es. Él no era la persona que Dios tenía para que viviera conmigo toda una vida. Y así fue. ¿Pero sí tú crees en el matrimonio? Sí. A pesar de que no me fue como yo esperaba, pienso que sí, que sí hay personas que te pueden valorar y que puede tener una familia. ¿Qué tiempo tiene Joana divorciada? Bueno, yo creo que ya voy para tres años. ¿Tres años? Ajá. ¿Y novio en ese espacio de tres años? No. Nananina. No, yo me dediqué, yo dije, bueno, el tiempo que yo no lo dediqué como tenía que dedicarlo, que es una experiencia, yo vamos a aprovechar el tiempo, me voy a dedicar completamente a mi persona, a mi trabajo. Y me he complementado solamente con mi trabajo. Y dije, bueno, el señor sabe si hay una persona que él me lo tiene destinado para mí, bueno, él va a llegar. Nosotros los empresarios somos como una especie de arquitecto en el que nosotros en nuestros cerebros hacemos una, nos visualizamos a dónde pensamos llegar. ¿Tú has hecho este ejercicio y has visto dónde va a estar Jarabá en el futuro? Sí. Yo me visualizo con un negocio a una gran escala, donde yo pueda tener una gran empresa, no solamente para que se beneficie Joana o la familia de Joana, sino que sea una empresa que pueda fomentar el empleo. Que muchas personas que quizás se van de su pueblo, se van de su país porque no tiene una demanda de trabajo, o sea, que nosotros seamos esa empresa que pueda tocar la puerta y que no importa la edad ni el género, sino que seamos fomentar al empleo. Y no solamente beneficiar a nosotros, sino también el área social, otras personas que se puedan beneficiar y que a partir de mi experiencia y de mi emprender, o sea, otras personas se motivan para eso. Y si la gente quisiera encontrar hoy y que beberse un Jarabá, hoy, esta noche, quiere beberse un Jarabá, ¿cómo lo consigue? Bueno, si quieren beber un vinito sin natural de Jarabá con Jabará, bueno, en la beca lo pueden encontrar en diferentes supermercados, como el Empoli, Quina Famosa, el Mas. ¿Y a nivel nacional? A nivel nacional lo tenemos ahora mismo en proyecto, tenemos muchas cosas que tenemos en mente, estamos trabajando en ello para que se vea a nivel de exportaciones, pero por el momento lo tenemos en Jarabá, la beca en Santiago, en Jarabá, lo que tenemos en más lugares, porque somos la casa de Jarabá. Eso te iba a preguntar, si estás pensando también en exportar, exportar fuera de la República Dominicana. Y ya me imagino que te has involucrado con el tema de los controles de calidad, etcétera, etcétera, para fines de exportación. Sí, incluso recientemente, gracias a Dios, me salió lo que es la autorización del local y lo que es la licencia de la fábrica de vino. Bueno, ya tiene licencia. Sí, sí, yo tengo la licencia, yo tenía todos mis registros, o sea, a nivel de permisología, pero eso era algo que me faltaba para yo poder dar ese paso más que yo necesitaba. ¿No venden online? Sí, también las personas que no piden a la vez de las redes sociales. ¿Tienen una página de redes sociales? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama de Johanna Vinos. De Johanna Vinos. Eso hay que cambiarlo. Sí. Eso hay que conectar los Jarabás de la marca con Jarabás de redes sociales. Claro, porque como el lanzamiento de la marca fue en el año pasado, o sea, todavía estamos en avanzada, en trabajo para ya tener todo lo que tiene que ver en Globe, lo que es Javara. Incluso con el centro MIPIME, o sea, estamos trabajando en el área de lo que es, todo lo que es el cambio de la nueva marca. Ok. El cambio de lo que es el área corporativa y todo eso. Incluso por eso, recientemente, en el año pasado, yo me gané, o sea, la empresa, como el premio MIPIME en desarrollo de la innovación. Wow. Por todos los cambios que nosotros hemos usado, porque no es que nosotros estamos hoy aquí con Javara, tenemos un producto y nos tratamos de irnos más allá. Muy bien. Y que la persona pueda ver un producto que sea innovador. En este proceso de conversación me has mencionado a Dios como cuatro o cinco veces y todo lo que el Señor quiera y Él es el que sabe. ¿Es porque tú crees mucho en Dios? Sí, yo tengo temor de Dios y yo pienso y creo, yo sé que Dios siempre está conmigo porque Él me lo manifiesta en cada momento. A veces yo estoy en bajas, como toda la persona, como tiene alta, tiene baja, y el Señor siempre me pone una persona en el camino que me ayude, que me dé ese soporte que yo necesito. Entonces, yo digo, todo lo que pasa y todo lo que yo he vivido, que he vivido muchas cosas a mi corta edad, pero yo digo, el Señor tiene un propósito para mí. Y después de Dios, yo estoy aquí es para ser un instrumento de Él. ¿Y por qué tú vas a llorar diciéndome eso? No, porque mira, a veces la persona te ve y quizá no piensa que tú has pasado muchas dificultades, que tú has pasado muchas carencias, y piensa que todo es color de rosa, pero no es así. O sea, yo he vivido muchas cosas no tan bonitas, también he vivido cosas dolorosas, pero yo siempre he pensado que Dios es esa persona que está ahí, que no me va a abandonar, y que pase lo que pase, yo me voy a levantar. ¿Cuál fue, si pudiéramos mencionar, la situación más dolorosa por la que tú has pasado en este proceso? Mira, es un momento donde ya yo estoy dando a conocer el producto, el negocio está creciendo, de repente pierdo la producción. ¡Wow! Yo pierdo todo lo que es mi producción. Y yo dije, ¡Wow! No puedo creerlo. ¿Por qué ya yo estoy como creando, o sea, empezando el vuelo? Y no me pasa eso. Eso solamente lo supone ese entonces mi mamá, una amiga como mi madre, y mi hermano. O sea, nosotros estábamos trabajando, era solamente producción, cero venta, cero publicidad, nada. Y le doy la gracia a mi hermano que me apretó un dinero en ese entonces, porque, o sea, el dinero que yo tenía, o sea, yo lo fui agotando, porque ya era solamente trabajar en producción y más nada. O sea, yo digo, Señor, y entonces, ¿pero por qué? Si ahora que yo estoy empezando a crecer, a aprender de cómo yo puedo manejar el negocio, viene y me pasa eso. O sea, yo lo perdí todo. Todo. Pero no perdiste la fe. No, yo nunca perdí la fe. ¿Y le reclamaste? Yo dije, no, yo dije, yo creo en mi proyecto, yo creo en mi producto, yo sé que Dios a su tiempo me va a ayudar a yo lograrlo. Y eso me mantuvo y también el soporte de mi familia. Excelente. Pero para mí eso fue, o sea, devastador. Devastador, de verdad que sí. Yo te voy a pedir algo y te lo voy a pedir aquí en el aire. Me gustaría seguir conversando contigo, pero prefiero terminar el programa hasta aquí y que tú me invites a tu fábrica y yo vivir contigo la experiencia de la producción del vino desde la parte inicial hasta el sorbo final. De hecho, tú trajiste unos vinos ahí. ¿Para qué fue? Claro, para tomar. Pero, Mariel, dime. Pero unos vinos. Vámonos a una pausa comercial y cuando retornemos, vamos a probar algunos de los vinos de Joana. Lo vamos a probar aquí. Yo le voy a dar mi parecer y ustedes pueden creer en mí, que lo que yo le di a eso es. Así que nos vamos a la pausa comercial. Continuamos. Hoy con William Sánchez es patrocinado por Multimuebles, Pintureca, Maximizar, Arquitecto Fidel Susana, Talleres Pérez, Senador Euclide Sánchez, Pinturas Tropical, Indurama, Villatel, Gilberto Liz Polanco, Colchones Simons, de la Mota Reyes Arquitectos, Latinos Service, en el 49 Nord de la Nueva Street, en Redding, Pensilvania, Salón Mirangel, Bavor Beauty Spa, Agencia de Viajes Marmolejos, Plasencia y Asociados.